Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Doralice, de Stan Gatz. Empecemos. La canción habla sobre un personaje llamado Doralice y su relación amorosa. El narrador parece estar expresando su escepticismo hacia el amor y las relaciones románticas. Le dice a Doralice que amar es una tontería, una ilusión y prefiere estar solo, tocando su violón y sintiendo su propio lamento. A pesar de sus advertencias iniciales sobre la naturaleza del amor, el narrador se encuentra en una situación complicada y no deseada con Doralice. Parece que en algún momento el narrador intentó evitar la relación, pero Doralice persistió. Algo en su interior ya le advertía de los problemas que se avecinaban. Finalmente, el narrador se enfrenta a la posibilidad de casarse con Doralice y está buscando respuestas sobre cómo manejar esta situación. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin. No olvides suscribirte. Gracias.